Wey, que lo que, ahora que nosotros vamos a beber, tenemos todo, el que no tiene cuarto que vaya arrancando, ya. El que tiene su cuarto puede pasar la noche entera bebiendo, bebiendo, bebiendo. Yo, yo, vine de lejos a parar aquí y te voy a decir lo que yo traje pa' ti. Yo ando en la calle, no ando delirando y con una juma que me está matando como yo tengo mi cuarto, pues vivo vacilando. Tengo aquí un amigo que me está ayudando a combatir con pila de gente falsante. Se sientan a tu lado, pero haciéndote un hallante. Se sientan en tu mesa, traeme una presidenta, lo mira arriba, abajo y pelándote los dientes. Dientes, dientes, eso no me parece. Dientes, dientes, eso no me parece. El que tiene su cuarto puede pasar la noche entera bebiendo, bebiendo, bebiendo. El que tiene su cuarto puede pasar la noche entera bebiendo, bebiendo, bebiendo. Coño loco, qué bacanería. Yo quiero beber hasta que me coja el día. Porque tengo mis cuartos y son pa' catarlo. Sácame de aquí cuando me ponga malo. Oiga, mis pana, yo quiero beber. Que tengo una juma que no sé qué hacer. Hablando al derecho, pues no habla y revela. La boca en la mano y la cabeza en los pies. Son cosas mis pana que el alcohol puede hacer. Son cosas mis pana que el alcohol puede hacer. Son cosas mis pana que el alcohol puede hacer. Si no tiene cuarto, mi manito ruge de que cuando estoy bebiendo quiero acabar con todo. De que cuando estoy bebiendo quiero acabar con todo. Me gusta el romo blanco, me gusta el romo blanco. El lavagallo y también el barceló. Lo que tiene su cuarto puede hacer lo que quiera. Más que no tiene ni un peso que de su casa ni saliera. Que tú no tiene cuarto y no salga pa' la calle y mucho menos pa' la acera. Mucho menos pa' la acera. El que tiene su cuarto puede pasar la noche entera bebiendo, bebiendo, bebiendo. El que tiene su cuarto puede pasar la noche entera bebiendo, bebiendo, bebiendo. El que tiene su cuarto puede pasar la noche entera bebiendo, bebiendo, bebiendo. Wey, la memoria loca. Johnny Flow. Él no te a lo que estudió, tú le llegas. Ahora viene la gente que no se queda. Ni el método en el instrumental. El sencillo, Rx, Morro Flow, real nativo. Ni el método